¡Hey! ¿Qué pasa cuándo de cuerdas? Aquí Álvaro Habla en Minecraft y como veis no estoy en Cuecraft y hoy vamos a jugar Skywars, como habéis visto en el título, a un reto que me hizo Reign of Game y consiste en jugar con la pantalla chica, estoy jugando con la pantalla chica, veréis una gastura de pantalla ahora con el tamaño de la pantalla con el que he jugado y bueno pues a lo mejor veis esto un poquito más pincelado y tal, pero bueno, el reto es ese, puedo coger kits y todo, tengo que matar como mismo a 4 personas y después otra cosa es que estoy jugando en Soundcraft porque es que Cuecraft me estaba jortando de una manera porque es que iba tan lag que era imposible jugar, es decir, yo mataba a una persona y de repente me mataba, es decir, yo tenía espada de diamante, iba full diamante y ahora me ataco a una persona que tenía la espada esta de hierro super guay, que no tenía nada de armadura y me mataba antes la persona esa a mi por el lag y es como, de verdad, y bueno pues que ya me he jortado y que ya he jugado por aquí porque tengo ganas, así que a ver que tal nos va, bien no tengo ningún kit porque todos son del VIP, ah no, sí, sí tengo y no me acuerdo cuántos tengo, voy a coger este kit es que hace mucho que no acuerdo, no sé qué cosas te podían tocar, qué cosas no y tal, pero bueno, da igual por ahora vale, ya me acuerdo más o menos uy, 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 porque he tirado esto creo que solo había dos cofres como suele ser lo normal y a ver, voy a tirar todo esto y me voy a poner esto bien vamos a tirar todo esto y yo creo que ya vale, no tengo arco pero sin embargo tengo flechas pero no pasa nada yo creo que vamos a venir a por esta persona y a ver que no me nace nada necesito matar a cuatro personas ya tengo matada una que he matado a una persona uy, aquí también me va un poquito bien, he matado a dos personas pero he ganado necesito matar a cuatro no sé si esto será como válido pero bueno segundo intento el SW kit cogemos este kit que nos ha ido muy bien con él de hecho ya tenemos una equipación bastante buena para empezar y este mapa lo guiaba ¿por qué? pues porque tiene fuego y siempre moría y ese tipo de cosas tengo arco, tengo arco, tengo arco si todavía me acuerdo de mis tiempos mozos en los que yo era no premium en este servidor costaba bastante tener arco es decir se puede tener como veis lo tengo pero que era difícil vale, tengo arco no llego ni de broma vale, no sé yo si construir aquí con madera va a ser buena idea ¿por qué? pues porque la madera se quema con la lava y el fuego uu, aquí hay una cosa pero no hay cofres en esta cosa así que de nada sirve no voy a malgastar flechas porque yo creo que contra esta persona puedo ganar ala, ala pero mira a ver pero mira a ver desde donde me pegas chaval ah, también tenía arco pues nada me da igual he ganado te he ganado y a ver es que con el árbol este asqueroso le vamos a ir a por esta persona he matado ya a una persona tengo que matar a tres más vale se ha pasado de isla eso es un team vale ya con esto llevaría tres personas matadas pero me hacen falta cuatro así que todavía no lo he conseguido he ganado las dos partidas dos de dos pero me falta una persona más por matar vale tercer intento esta vez no voy a coger kit porque no tengo ganas de coger kit como me toquen cosas asquerosas de estas mierdas me voy a cagar pues no mira tampoco me han tocado cosas tan malas ay si no recuerdo mal en este servidor el arco hacía mucho daño me acuerdo porque me mataron bastantes veces por culpa de los arquitos que ni siquiera están encantados es que de nada de de pocos flechazos uno menos ya llevo uno ya llevo dos esta partida me está dando muy buena impresión solo por como he empezado por favor que no me maten por favor que no me maten llevo dos dos muertos y solo hay dos muertos y los dos a causa de quien de algo por favor de quien si no no se ha llevado la muerte que debería ser de mía que mala suerte ha sido tu culpa no no se tapa se tapa y eso que ha sido me acuerdo de que en este servidor eso me pasó varias veces y era como pero yo que he hecho eh vale subimos 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 rápido eh eh a ver veo mal porque tengo la pantalla chica y se ve mal por si no os habéis dado cuenta todavía y bueno pues eso que quiero que sepáis que se ve bastante mal mira he visto que tienes aquí hecho un fuerte y me he dicho oye pues mira pues tengo ganas de que pilles muy bien llevo tres tres por favor alba no la cagues ahora por favor alba te queda uno te queda uno y pasas el reto tú no me no me chules uff necesito matar a uno de esos dos casi muero por culpa del cofre este necesito esto esto necesito perfecto muchas gracias señor oh aquí arriba tengo más cosas pues no me sirve nada no no debería haber hecho esto tengo pico menos mal que tengo pico porque si no me quedo aquí un buen ratito ay ah mira aquí había más cofres muchos más pues nada tengo que ir a por este y como pues no sé vale a ver tío sabes que vas a morir déjame ganar bueno déjate que te mate por favor no Por favor, no No me digas que voy a morir ahora Porque no me haría nada de gracia A ver Tranquilidad, Talva Tranquilidad Vale, he ganado, he matado a cuatro personas Al tercer intento A la tercera va la vencida, sí Uf, me tiro Tres intentos me ha costado, pero lo he ganado Es que miradme, estoy enflechada y todo Tres intentos me ha costado, pero he ganado En los tres intentos y en el último En el tercer intento He matado a las cuatro personas Pero que más da, las he matado He ganado el reto Reto conseguido Y si queréis retarme, pues Prefiero que lo hagáis con el hashtag Yo soy ahora mucho de hashtag Porque, no sé por qué Pero hashtag Te reto Alba, te reto A Y ya ponéis el reto que os dé la gana Juegas en kit Juegan un servidor en Soulcraft Y tienes que jugar con el kit este Que... Que te cuestan puntos Pero... Solo hay los kits que podéis usar Lógica mucha Y bueno, me ha recordado esto mucho A los viejos tiempos en los que yo jugaba Y cuando ganaba me tiraba al vacío Y la verdad pues que... Me ha gustado jugar en Soulcraft Y la verdad que... Haré retos en Cubecraft y aquí en Soulcraft Porque la verdad que me molan mucho Y este servidor me gusta mucho Así que yo os recomiendo La IP la tendréis en la descripción Y por aquí arriba Por si os queréis pasar Que yo de vez en cuando La verdad que todavía me meto a veces Y bueno pues... Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentad Si queréis contactar conmigo Mi correo electrónico AlbaMR751YT Arroba GMI.com Mi Skype AlbaMRYT No AlbaMR751YT Y... Twitter por donde publico cosillas Y todo eso Si me nombráis Pues yo lo más seguro Es que lo lea Y lo retweetéis Y podéis hablar conmigo Por mensaje privado y todo Pues... Mi Twitter Arroba AlbaMR751YT Ya está Así que bueno Pues si os ha gustado Como ya he dicho Like, favoritos, comentad Y ya sabéis Retadme Os reto que vosotros también lo intentéis Y ahora veréis Más cuatro de la pantalla Con el tamaño de la pantalla Con el que he jugado Que la verdad que es bastante Como... Vale Y bueno pues nos vemos Chao Chao